Si pensabais que lo habiais visto todo en el mundo del motor, os recomiendo que no os perdais lo que viene a continuación, porque os va a dejar verdaderamente sorprendidos. Hoy hemos venido a Sierra para probar en primicia el nuevo Ford Explorer. Os voy a enseñar con todo lujo de detalles como se comporta en carretera el nuevo híbrido enchufable de Ford. Como veis, el Explorer es un coche de grandes dimensiones con una presencia imponente. Sus líneas estilizadas y su llamativa parrilla frontal completan la reductez de este vehículo. Los foros LED tipo laser cut se encienden automáticamente. El nuevo Ford es un vehículo limpio. Cuenta con la etiqueta cero emisiones de la DGT. Uno de los grandes atractivos del Explorer es su gran capacidad, con estas siete plazas de verdad, para que nadie se quede fuera. Bueno, veamos ahora cómo se comporta en carretera. La atracción es excepcional en cualquier situación, gracias a sus siete modos de conducción inteligente. La aceleración es sorprendente en un coche de su tamaño. No me extraña, es una bestia de 457 caballos que acelera de 0 a 100 en solo 6 segundos. Toda la información queda perfectamente recogida en el cuadro digital personalizable de 12,3 pulgadas. Cómoda del sistema Ford Copilot 360, que vela por nosotros para cualquier imprevisto que pueda surgir. Esta noche, pulpa la gallega. Venga, un poco de música para que comprobéis el sonido envolvente de su equipo V&O, de mil vatios y 14 altavoces. Otro de los puntos a tener en cuenta de este modelo, es que todo el equipamiento viene de serie, incluso el techo panorámico. Los retrovisores son regulables y panorámicos, proporcionándonos un amplio campo de visión. Con la gran pantalla central, de 10,1 pulgadas tipo tablet, con conectividad Android Auto y Upper CarPlay, no cuesta ningún esfuerzo llegar a nuestro destino. Ya veis que algunos tienen que recargarse muy a menudo, pero no es el caso del nuevo Ford, que tiene hasta 4 modos de conducción para que decidáis cómo y cuándo utilizar la carga eléctrica. Una conducción increíble, ¿verdad? Normal. Es que las primeras unidades del nuevo Explorer vienen con la nueva PlayStation 5. El Ford Explorer viene pisando fuerte. Un昨diación no ven exceptions.